Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de 3D de Zeta Brass Hoy vamos a ver como crear patrones, no se como llamarlo, unos patrones repetitivos en una superficie, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Si os fijáis en los trajes de superhéroes de hoy en día, seguramente veréis un patrón que se repite por el traje O sea, puede ser un hexágono, un... bueno, no tengo ejemplos aquí para enseñar Pero ahora veréis fácilmente lo que quiero decir, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a crear patrones repetitivos durante una superficie entera, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber, aquí tenemos dos pelotitas, dos esferas, ¿vale? El de la derecha no tiene Vs y el de la izquierda sí tiene Vs Todavía en mis tutoriales no he explicado exactamente lo que quieren decir las Vs Y próximamente traeré un tutorial explicándolo para que sepáis y para que complementéis la información que voy a dar hoy Con más información de 3D, ¿vale? Entonces, con saber hoy que este no tiene Vs y este sí tiene Vs, os basta Ya os enseñaré un poquito después lo que quieren decir las Vs Entonces, vamos a empezar Aquí en la derecha tenemos una herramienta llamada Surface Le damos a Surface y le damos a Noise, muy fácil O sea, nos abre una ventanita Veis aquí que tenemos un preview de nuestra esfera Y ahora obtenemos un patrón repetitivo hecho por nosotros, por Photoshop o lo que sea Con blancos y negros podemos crear uno en Photoshop Igual algún día si pedís por los comentarios crearemos uno Solamente haré un tutorial creando un patrón Pero bueno, no es nada complicado, ¿vale? Se activa desde aquí Si tenemos un patrón activaríamos desde aquí Así que bueno, sin más Le damos ahí, elegimos nuestro JPG Nuestro PNG o lo que sea Y ya se activaría el patrón Pero hoy vamos a jugar con patrones ya existentes en ZBrush Entonces vamos a a Noise Plug, ¿vale? Le damos aquí Y nos abrirá una ventanita que tengo aquí Eso es Nos abrirá esta ventanita Aquí vamos a decir que tenemos patrones diferentes Estos son todos patrones diferentes, ¿vale? Entonces, si le damos a Steel Por ejemplo, es uno muy famoso de Steel Le damos a OK Y fijaros aquí, todavía no se nota mucho Vamos a aumentar aquí un poquito Ahí, vamos a bajar esto Ahí, perfecto Como veis aquí Lo que hemos creado es un hexágono Lo que, o sea, el patrón que hemos creado es un hexágono solo, ¿eh? Solo un hexágono Y entonces se repite el hexágono por toda la superficie Ya veis, o sea, creamos una superficie llena de hexágonos Luego enseñaré un ejemplo de ello, ¿vale? Pero, si os fijáis en la pelotita que no tiene las Vs Se estira el hexágono en esta parte de aquí Porque no puede calcular la superficie Entonces, al no tener Vs Pues crea estas deformidades que no queremos que cree, ¿vale? Luego ya explicaré Es que tengo que complementar con más información Pues que tiene que ser en otros tutoriales Y no vamos a liar las cosas Entonces, no queremos que ocurra esto Entonces, vamos a darle a OK Y vamos a hacer lo mismo en la otra pelotita Noise Le damos a Noise Plug Creamos X-Tile OK Bajamos esto Subimos esto Y tenemos lo mismo Y diréis ¿Por qué tienes lo mismo si tienes las Vs? Tranquilos Aquí hay un botoncito que tiene Vs Si tenéis las Vs Le dais Y ocurre esto ¿Vale? Ahí Fijaros Ahora todo está correctamente Excepto Excepto Esperad un momentito Vale Excepto las puntas Ya veis que las puntas Al ser una esfera Crea algo extraño ¿Vale? Pero bueno O sea Es por la punta en sí O sea Es por Por cómo es la punta ¿Vale? Y después Aquí no se nota mucho por casualidad Pero Aquí está el corte de la V Os fijáis que hay un pequeño error aquí Esto es inevitable ¿Vale? Es por el corte de las Vs Entonces aquí tenemos unos cortes Que Pero ya veis que casi ni se nota ¿Vale? Pero ya veis que ahora está correctamente Toda la superficie Lleno de hexágonos Así podemos hacer con cualquier cosa Si hacemos una flor Tendremos una superficie llena de flores Por poner un ejemplo ¿Vale? Entonces vamos a ver Cómo se controla un poquito Todos estos parámetros Muy fácil Tenemos dos cosas Para modificar aquí El patrón que hemos visto ahora Y el ruido El ruido se llama noise Es esto ¿Vale? Entonces vamos a poner esto Aquí 50-50 Y veis como tiene ahora Una especie de ruido Ese ruido Simplemente es ruido O sea Se le llama así En estos términos Es ruido Y aquí podemos escalar ese ruido Veis como hacemos más pequeño el ruido O más grande el ruido Ya veis Y aquí Lo que vamos a dar con este parámetro Es O quitamos el ruido O quitamos nuestro patrón Ya veis ¿No? A la derecha quitamos el patrón A la izquierda quitamos el ruido Y en la mitad Pues tenemos ruido y patrón Tenemos 50-50 ¿Vale? Entonces Es como que tenemos dos parámetros distintos Ruido Y patrón ¿Vale? Y aquí tenemos la escala del patrón Como arriba tenemos la escala del ruido Aquí tenemos la escala del patrón Y aquí podemos escalar el patrón Para arriba y para abajo Ya veis O sea Es muy fácil de manejar el patrón Que veis aquí ¿Veis? O sea Ahora tenemos un poco más grande Sin más Y bueno Después hay unos pequeños parámetros por aquí Pero que bueno Son ya secundarios Ya explicaría Si queréis en otro vídeo Un poquito más avanzado Pero quería enseñar la base La herramienta básica ¿Vale? Entonces Vamos a quitar el ruido Por ejemplo Porque no me interesa ahora mismo Y le damos a ok Y ya veis la diferencia ¿Veis como está el corte aquí? ¿Veis como está el corte? Y esto hay que disimularlo Ya enseñaré a disimular estos cortes Pero bueno En futuros vídeos Pero ya veis que Que si disimulamos ese corte Ponemos en un lugar Que no se vea Pues Está muy bien Ya veis A comparación con esto Fijaros que bien está ¿Veis? Entonces Vamos a ver una aplicación práctica Porque lo tengo justo abierto aquí Estoy trabajando con un modelo Que estoy haciendo Entonces vamos a ver Una aplicación práctica A ver Un momento A ver si me carga ¿Vale? Estoy aquí haciendo A lo vez no vale Y veis que por ejemplo En el traje He utilizado aquí El mismo patrón Que hemos visto O sea ya veis ¿No? Es muy famoso este patrón Para usar en trajes de superhéroes Entonces Bueno Ya veis que Que usos puede tener Este patrón Y todos que creéis Todos que podéis creer O sea Que Pues Crear muchísimos Así que bueno Si os gusta este tutorial Ya sabéis Dar like Favoritos Si podéis compartirlo también Me gustaría Y ya sabéis Que en la caja de los comentarios Podéis dejar sugerencias Que queréis aprender Que queréis ver en siguientes tutoriales O cualquier cosilla Podéis hacer cualquier Cualquier cosa ¿Vale? Entonces nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!